Eres la persona que más amo en esta vida El motivo de todas mis alegrías Eres todo para mí, llenas de amor mis días La que me hace sonreírle a una pantalla La que con una sonrisa me da amor y cada mañana Eres todo para mí, quiero que nunca te vayas Me haces falta cada día, me hace falta esa sonrisa Eres la luz de mi vida, sin tus besos moriría Quiero amarte noche y día Y saciarte de caricias Robarte tu anatomía Como un loco sin medida Así te amaría Me haces falta cada día, me hace falta esa sonrisa Eres la luz de mi vida, sin tus besos moriría Quiero amarte noche y día Y saciarte de caricias Robarte tu anatomía Como un loco sin medida Así te amaría Así te amaría Así te amaría Así te amaría Desde que te hagas Así te amaría